Un día más que llegue y se va Quisiera saber por cuánto tiempo durará Esta farsa que no tiene fin Es que no confías en mi ser Yo te daré mi protección, te voy a enseñar Sí que yo sé luchar No tengo dinero pero tengo amor Me verás muy pronto despertar Diles que voy a luchar Diles que voy a ganar Diles que tengo tu amor Diles que mi juventud es todo para ti Por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo te daré mi protección Te voy a enseñar Sí que yo sé luchar No tengo dinero pero tengo amor Me verás muy pronto despertar Diles que voy a luchar Diles que voy a ganar Diles que tengo tu amor Diles que mi juventud es todo para ti Por tu amor 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 Dile que mi juventud es solo para ti Por tu amor 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 Por tu amor